Pese a su condición, la pequeña Romina Cornejo, con la inocencia que tienen todos los niños, pues no pierde el ánimo. De otro lado, su familia sigue recibiendo amenazas de muerte. Carla Ramos sabe que no siempre el tiempo cura las heridas y las sentencias, por más drásticas que sean, tampoco. La cadena perpetua impuesta a José Luis Astubamán, uno de los delincuentes que participó en el atraco de agosto de 2010 y que trastocó por siempre la vida de Romina y la de su familia, es un acto de justicia, sí, pero no disuelve el dolor. Lo que estamos viviendo nosotros por este caso es muy triste, ¿verdad? Por nosotros, por Romina. Yo, como digo, todo dejo en la mano el Poder Judicial que ellos se encarguen de hacer esto porque el daño ya está hecho, señor. Durante el proceso judicial, que aún no termina, la madre de Romina recibe amenazas telefónicas. Voy a matar a tu hija, acabas de entrar a tu casa, eres una desgraciada, una maldita, vas a ver, te voy a matar, creo que me des plata. Todo cambió hace año y tres meses. Deberán pasar muchos más para que Romina se recupere hasta donde sea posible. Me voy a necesitar la detección hasta los 16 años de edad, mi hija que tiene cuatro años. Ahorita, Romina es en terapia, pero bastante, y me falta la terapia de mi hija, me falta todo para darle una hora de respiración, una hora de física, nada más, no puedo dar ni más. Terapia psicológica es también una necesidad por cubrir. Hay días que hace preguntas y nosotros esto, lo mismo que el hombre malo, su mamá lo ha encerrado en su cuarto, está con llave y no va a salir. Romina es una pequeña vivaz, su recuperación es lenta, pero alentadora, y gusta ver películas animadas. ¿Qué película estás viendo? Sirenita. ¿Y te gusta la Sirenita? ¿Por qué te gusta tanto? De los tres. ¿Qué otras películas te gusta ver? Nemo. Nemo, ¿qué más? Baca nieve. Aún dependiente de un ventilador, ya ingiere comida sólida. Romina, ¿y qué te gusta comer? Oh, ya dime. ¿Rojos o verdes? Méndez. La Navidad, como a todo niño, la entusiasma. ¿Quién te ha regalado ese Papá Melo bailarino? Lucho. ¿Ah? ¿Quién Lucho? Mi abuelo. Y claro, tiene su pedido, y uno especial. ¿Qué le has pedido, Papá Melo? ¿Qué te va a traer? Un regalo. ¿Qué regalo le has pedido? ¿Qué? ¿Qué regalo le has pedido? Una coiris. Una coiris. La familia de Romina adeuda a la clínica en la que está internada más de 200.000 soles. Por esa razón, y para generar recursos, se ha programado una maratón por fondos, que se desarrollará el próximo 4 de diciembre. Usted puede inscribirse llamando al 2080 360. A quienes se sumen a este esfuerzo, Romina les dice. Gracias. Gracias. Sí. Internece ver a esta, a esta pequeña, esa capacidad de recuperación que tienen los pequeños, pero yo no concibo, Pepe, en qué cabeza de estos mal nacidos, qué cosas tienen, cómo es posible que sigan llamando a la familia, amenazarla de muerte, no se quedan contentos y tranquilos con lo que le han hecho a la pequeña Romina. ¿Qué más quieren, qué más quieren, qué buscan? Romina va a necesitar terapia hasta los 16 años. Es probable, dicen los médicos, hay una pequeña luz de esperanza que pueda caminar con alguna dificultad, pero que pueda volver a hacerlo. Sin embargo, son más de 200.000 soles los que la familia debe a la clínica. No está recibiendo la terapia psicológica adecuada y tampoco toda la terapia física que necesita por el tema económico. Por eso está esta Maratón Profondos de Romina que se va a desarrollar el próximo 4 de diciembre. Es muy simple para participar, cuesta 40 horas la inscripción, te van a dar un polo de marca, además de algunas otras cosas, y se llama al 20-80-360 para poder sumarse a esta campaña, porque mucho se habla de solidaridad, pero se habla y poco se hace. Sí, además que sumando todos un poquito de esfuerzo, podemos conseguir que esta niña se recupere, Dios quiera, que como dicen los médicos, esa luz de esperanza se haga realidad y ella, aunque sea con dificultad, Pepe, pero que pueda caminar, que pueda salir de esa postración en la que la hemos visto.